Gracias señor cura Gracias señor cura Gracias señor cura Muchas gracias Muchas gracias señor cura Muchas gracias, que Dios lo bendiga Muchas gracias señor cura No se olvide de nosotros Señor cura, muchas gracias Trigo, maíz y alpiste Satanás, ¿por qué estás triste? Porque con el señor cura no pudiste Gracias señor cura Gracias señor cura, que Dios lo bendiga Muchas gracias señor cura por ser mi amigo Gracias señor cura Señor cura, espero que le vaya muy bien Le deseo todo lo mejor, de todo corazón Dios lo bendiga señor cura Señor cura, de todo corazón Muchas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo Que Dios lo bendiga Gracias Gracias Señor cura, de todo corazón Muchas gracias por todo el tiempo Por todo el tiempo Que estuvo conviviendo con nosotros Que le vaya muy bien Que le vaya muy bien ¡A la bero, a 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 la bero! ¡Señor cura, señor cura! ¡La gana! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Arriba la mano! No, 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 no No, no, no No, no, no